El gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reategui, inspeccionó la moderna infraestructura del Hospital 2-2 de Tarapoto y anunció que entraría en operaciones a fines del mes de marzo del 2017. La autoridad regional dijo que están llegando al final de la obra para la población sanmartinense. Bueno, en forma satisfactoria y que ya estamos llegando prácticamente al final de lo que es la ejecución de una obra tan ansiada por todos los sanmartineses. Como hemos podido recorrer, ya el hospital está casi al 100% con todo el equipamiento de punta. Y como les decía, por ejemplo, tenemos equipamiento que a nivel de la Amazonía peruana y a nivel del Perú, muy pocos lo tienen. Y a nivel de la Amazonía somos pioneros en tener este tipo de equipamiento, como por ejemplo el resonador magnético. Tenemos tomógrafos y tenemos todo el equipamiento de punta para poder brindar un servicio de calidad a toda la población. De esa manera lo que vamos a conseguir también es que va a haber menos referencias a la ciudad de Lima. Y ustedes saben que la referencia genera un problema social porque la familia, el desplazamiento de la familia. Esto es una realidad ya y esperemos pues dentro de algunos meses, dos o tres meses, que empiece ya a funcionar el hospital. Para eso nosotros como gobierno regional estamos haciendo las gestiones desde inicio de año. El hospital está a casi el 100% con todo el equipamiento de tecnología de punta, con lo cual San Martín se convierte en la pionera de la Amazonía peruana en tener este tipo de equipos en un osocomio de esta categoría. El gobernador precisó que el hospital requiere 35 millones de soles para entrar en operaciones. Presupuesto que su gobierno viene gestionando desde principios de este año, pedido que se ratificara en el próximo GOR ejecutivo a realizarse en noviembre próximo en Cusco. A la ministra, al ministro anterior y a la ministra actual de salud, ya le hemos hecho llegar la necesidad que vamos a tener para que estos establecimientos, en el caso de Tarapoto, Moivamba, Siza y los demás, pues el presupuesto que necesitamos. Tenemos el día 7 y 8, tenemos el GOR ejecutivo nacional en la cual estamos considerando la reunión con la ministra y todo su equipo y hacerle llegar nuevamente ya con toda la información exacta de cuánto de presupuesto necesitamos. Y a su vez, pues reiterar la invitación y el compromiso que tiene la ministra para visitar San Martín y poder ver los hospitales, estos hospitales que son infraestructura que ya es una realidad. Y que teniendo todo este equipamiento, toda esta infraestructura, pues no podemos permitir que no se operativice. De ahí es nuestro gran esfuerzo y las gestiones que estamos realizando. Noriega Reategui, al referirse al destino que tendrá el hospital de contingencia de la banda de Chilcayo, afirmó que debe convertirse en un centro de salud 1-4 para atender a pacientes con menor complejidad. Mira, lo primero que tenemos que garantizar es que la banda de Chilcayo tenga un centro de salud 1-4, con la finalidad de ayudarnos a contener esa demanda del servicio de salud y no llenar el hospital de Tarapoto con problemas de capa simple, con enfermedades que tranquilamente se puede atender en un puesto o un centro de salud. El hospital está para procedimientos y también para manejo de pacientes de mayor compromiso que requieren de todo el equipamiento que nosotros tenemos acá. Entonces, de ahí es que la infraestructura del hospital de contingencia de la banda de Chilcayo debe quedar como 1-4, garantizar como 1-4. Y el resto de infraestructura, porque tenemos infraestructura, por ejemplo, tenemos sala de operaciones, tenemos una serie de infraestructuras que ya no es parte de un establecimiento 1-4, sino que ya de un hospital. Entonces, teniendo un hospital tan cerca, no vamos a estar funcionando como otro hospital en la banda de Chilcayo, sino estamos viendo cómo terciarizar para tampoco esa infraestructura no se deteriore y el equipamiento también se pueda mantener. De no mediar inconvenientes, el nuevo hospital podría entrar en funcionamiento a más tardar el mes de marzo. Ya en 60 días, los responsables de la obra levantarán algunas observaciones de los supervisores.